Deadpool 3 tardó muy poco en comenzar a filmarse después del final de las huelgas de escritores y actores y casi la misma cantidad de tiempo para que una gran cantidad de imágenes filtradas llegaran a internet. Ahora, el propio Deadpool, Ryan Reynolds, ha hecho un llamamiento a los fans y a los sitios web para que no compartan imágenes que puedan estropear la próxima película. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Reynolds compartió una publicación extensa que posteriormente fue respaldada por su compañero de cine, Hugh Jackman. El comunicado dice, las sorpresas son parte de la magia del cine teatral. Es importante para nosotros rodar la nueva película Deadpool en entornos reales y naturales, utilizando efectos prácticos en lugar de hacer la película en interiores y de forma digital. Los teleobjetivos siguen estropeando sorpresas y creando una situación difícil para nosotros. Esperamos que algunos de los sitios web y canales sociales dejen de mostrar imágenes antes de que estén listas. La película está construida para la alegría del público y nuestra mayor esperanza es preservar la mayor cantidad posible de esa magia para la película terminada y la pantalla grande. Parte de la razón por la que la gente publica spoilers es porque está emocionada. Me doy cuenta de que estos no son problemas del mundo real y están firmemente en el grupo de problemas buenos. Me encanta hacer esta película. Si bien es cierto que las sorpresas nos gustan a todos, la verdad es que hoy en día es imposible que se puedan guardar secretos de películas, ya que la tecnología facilita que se filtren todas esas sorpresas. Aunque Ryan Reynolds dice que es mejor grabar en locaciones reales que interiores y hacer todo digital, deberían aumentar más la seguridad del set para que esto no pase. Pero de todas formas, sean imágenes filtradas o videos, la información descriptiva también es difícil de controlar. Y es ahí donde entran los insiders. Muy probablemente la máscara de Wolverine se filtrará o lo harán de forma oficial en alguna publicación de las redes sociales de la película o de Marvel Studios. Así que no importa en qué red social estés activo, tarde o temprano verás esas filtraciones. Esta semana se han filtrado muchas cosas y no las mostraré aquí porque lo más probable es que ya sabes de qué se trata. Por mi parte, si bien publiqué en la pestaña de comunidad una imagen filtrada del set, va a ser lo único que publicaré. El resto será cosas oficiales, rumores, pero ya filtraciones sobre Deadpool 3 ya no, a menos que sea algo oficial.